No, no, no vayas presumiendo, no. Pero no a ti, José Luis. A ti, de desprecio. Tu desprecio no se compara con el odio que yo siento por ti. Pláticale con Angélica. En cuanto tomen una decisión, ya sabes dónde buscarme. Solo te pido que no tardes mucho porque bautizamos a mi hijo este sábado. ¿Por qué no lo maté? ¿Quién eres? ¿Dónde está Esmeralda? Ay, bueno, yo sé que nunca fuimos muy amigos. Pero después de haber convivido tanto tiempo en la hacienda de Alejandro, pensé que te ibas a acordar de mí. ¿María? ¡Aplausos! Hola, Renato. ¿Sí te llamas Renato o también te cambiaste el nombre como tu amigo? ¿Por qué tienes el celular de Esmeralda? ¿Dónde está ella? Está aquí cerca, pero bueno, no sabe que tú y yo estamos hablando, ¿eh? Creo que está muy enojado contigo. Por eso no te ha querido contestar el celular todo el día. Oye, dime algo. No, tú fuiste el desgraciado que la golpeó de esa manera. ¿Cómo? ¿La golpearon? Por favor, María, te suplico que me digas dónde están. Necesito, tengo que hablar con ella. Con mucho gusto yo te lo digo. Pero antes, tú vas a tener que hacerme un gran favor a mí. Por eso la perdiste. Porque ellos hicieron un trato para quitarte de en medio y obligarla a que se casara con él. Doña Graciela nos manipuló a todos. A su hija, Alejandro, a mí, a todos. Nada más que, bueno, nosotros fuimos sus títeres. Alejandro no. Él sabía perfectamente con quién estaba tratando cuando se sentó a negociar a Monserrat. Nosotros conocemos a Graciela de toda la vida. Ella era la amante de don Benjamín Almonte. Ten cuidado con lo que se está por tu boca, ¿eh? Pobre José Luis. Se va a quedar tan solo cuando yo me muera. Dime que tú lo vas a cuidar. ¿Qué vas a ver por él cuando yo no esté? Prométeme eso, Monser, ¿sí? Solamente tú lo quieres tanto como yo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Que termine la cárcel sin nada? No, no, sin nada no, ¿eh? Él nunca me va a perder a mí. Alejandro siempre va a contar conmigo en las buenas y en las malas. Lo prefiero encerrado en una cárcel por el resto de su vida. Y jugando a la familia perfecta con esa maldita mujer que detesto tanto. Además, ¿qué te preocupa? Tú podrías desacreditarlo frente a los ojos de Monserrat. Primer paso para recuperar a la mujer que tanto ama. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor?